Yo no sé, ¿por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé, ¿por qué mi cuerpo cambia día a día? Y siento que yo ya no soy la misma, ¿qué será? Ahora, despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Y ahora se enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera Yo no sé, ¿por qué mi cuerpo cambia día a día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora, despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora, se enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera 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 Guau, guau, guau Ajá, vaga y bunda Baratá Suena espectacular Pues así parecía que estuviera saliendo súper bien ¡Gracias! ¡Gracias!